¿Es que ya no confía en decirle a nadie en nosotros? A nadie le dijo que iba a llegar, a lo no. Bueno, a mí no me dijo nada. ¿Es que siempre avisa cuando va a faltar? La carna me preocupaba, estaba también por Chepe. A Dios le dijo nada. Chepe, nos vemos ahí. Chepe. No está a vos. Chepe. Pero aquí vive, ¿quién vive aquí? Chepe, ¿con quién? Con su familia. Su familia. Chepe. ¿Pero está cerrado? Marcele, ¿cuánto? Chepe. Ahí se duerme. Cheba, pero está cerrado todo acá. Y los vecinos hasta allá viven, ¿ve? Están lejos. Ahí hay una casa, pero está retirado de acá. Chepe. Y por lo que yo sé que los vecinos van a la iglesia y todo. Chepe. Y estamos allá. Chepe. 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 no creo que chepe no contesta no contesta para nada y solo pasa gente y todo pero no se lo atrevió por eso es que él ya no confió porque tal vez él se quiso ir solo como ayer supuestamente le llamó de más que nos escuchamos nosotros y tanto se molestó por eso por eso no hay un amor orgulloso y usted que piensa fernan que si se fue chepe hizo mal verdad por todo lo que esta pasando con mi culpa verdad pero yo de hecho nadie tiene la culpa fernan usted no se culpe nosotros no creo que chepe se ha ido porque hoy dijo el bandido ese que loco chepe chepe esto era durmiendo y todo esta cerrado y todo esta cerrado este bolsa mira si no esta la hermana o algo verdad va a ver chepe 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 herwin 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 no se mira nada ni luz adentro no para la caja aquí donde están estos vecinos mirá aquí hay unos vecinos ajá si ya lo enfoqué aquí el vecino que esta en mirá hay niños será que no saben si vieron aquí el chepe pero es que esta llegando allá que los niños están gritando está bien será serán ants no se me suena pero ya me dedicos cerrón a chepe que ahora también me contesta es para saber que era lo que esta pasando ahora se preocupa aun se sabe que fue solo un nivel la bestia Yo no creo que Chepe haya. Ni responde. Ay, Dios mío. ¿Qué hizo, po? ¡Chepe! Vamos a ver aquí también. ¡Chepe! ¡Oy! ¡Chepe! 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 ¡Heroe! ¡Cala, ven! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Tiene un coro, coro ¿Aquí también hay una traga, eh? O sea, que no regaña ¡Oh, don Fernando! ¡Me veo! Ya no escucha el ruido Ya no ¿Pienso que entra aquí? ¿Puedo entrar aquí? ¡Más bueno entonces! ¡Muchas! 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 ¡No, no! ¡Pues! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá allá! ¡Ya están todos! para la caja ¡Suscríbete! ¡Chepe! 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 Mucha gente vive en montaña, además. Sí... Chefe No, tienes un paño nuestro, ¿está? ¿En qué te ha callado? ¿Cómo es el silencio? ¿Cómo hace el silencio? ¡Un saludo! ¡Un saludo!